Hola amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno espero que estén pasando pues unas buenas vacaciones y ahorita me estaba pues viendo el trailer de Star Wars Battlefront y que creen encontré, puse atención en un detalle muy importante para mí desde mi opinión porque pues sabemos que en este vídeo se nos está revelando que este juego va a hablar de toda la historia de Star Wars pero el detalle que les quiero comentar es bueno se ve una persona no es una persona es como un robot podríamos decirlo así un droide pero que tiene una cara holográfica en el momento en que van hacia el puente en donde este escuadrón de TIE Fighters este escuadrón donde está la pues esta muchacha o lo que veamos ahí vaya que es del imperio que dice que vamos a vengar al emperador ahí es donde les sugiero que pongan atención en el trailer si lo quieren ver se dirigen hacia un destructor estelar no sé cuál sea pero podemos ver a esta persona o esta a esta a este robot porque creo que es un robot ya que como les digo su cara parpadea y es como como lo gráfica mientras vemos esas imágenes escuchamos a la voz del emperador Darth Sidious que dice la rebelión la resistencia esto es algo interesante ya que Darth Sidious se refería a los rebeldes como la rebelión nunca o en muy pocas ocasiones yo al menos no lo he escuchado que diga que se dirija a Leia, a Luke, a Han y a su grupo de guerreros vaya que se que se dirija a ellos como la resistencia esto es más como un nuevo concepto vaya como ahora la primera orden y la resistencia aquí lo importante es que mientras él dice que la la rebelión la resistencia todas estas ideas como dice él deben ser reducidas a cenizas y vemos a esta este pues esta persona o este droide presentamiento un droide ya que holográfico le para la cara le le pasa esa raya del clásica del holograma verdad y como que se hace más grande y así pues se ve ahí que están ante él y como que les les está dando instrucciones vaya de cuál es el plan esta persona podría ser Snoke no lo dudo podría ser Snoke pero también qué tal y si Darth Sidious como ya lo sabemos en lo que ahora ya no es canon lo que es leyendas qué tal si Darth Sidious pues se preservó de alguna manera dejó algún tipo de droide que tuviera algo o algún órgano o qué tal no órgano perdón sería más bien qué tal si fuera un tipo de clon qué tal un tipo de pues algo vaya en la manera en que él se pueda preservar o dejar un mensaje un mensaje de plan B vaya si me llegan a matar pues bueno voy a tener este plan B qué tal si eso pasa y bueno como les digo podría ser Snoke qué tal si si es Snoke pero qué tal si es Palpatine que está dejando un mensaje de plan B de qué hacer en caso de que pues fallezca y bueno eso es lo que les quería comentar no cabe duda de que este Star Wars Battlefront que viene va a respondernos muchas de las dudas que tenemos acerca de la trilogía original y de las precuelas hay muchas cosas que no se han contado y que pues Disney las está retomando ha dicho pues que todas las leyendas y todo el universo expandido pues ya es leyenda ya no es canon no tiene nada que ver con la historia original o real que tenemos que considerar pero qué tal si hace aquí en este juego como muchas cosas lo está haciendo verdad qué tal si Disney dice bueno vamos a incorporar ciertas cosas que nos parece bien de lo que ahorita es considerado como leyendas eso es interesante no o sea quién es esta persona quién es este tipo que está dando instrucciones y tiene una cara holográfica que le pasa una raya así por la cara y se ve que es alguien como que de algún rango superior ya que todos la hacen guardia y todos como que lo escuchan entonces habría que ver probablemente puede ser Snoke no descarto eso pero también podría ser Palpatine porque qué raro que Palpatine esté hablando como si él supiera que se va a morir como si él supiera que lo van a matar y eso es lo curioso también después vemos a Luke en escena donde la líder la comandante de ese escuadrón dice la esperanza fracasará o creo que fallará algo así y la apunta Luke y Luke está como que tirado así como que pues ya abatido o así o como que cansado de tanto pelear pero lo vemos y vemos a ese look que no no es el look es parecido al atuendo que tiene y es el mismo claro pero se ve como un look más fatigado como que un look más adulto no es como el que terminó siendo en Return of the Jedi es un look como que ya como que va mostrando grados de mayor madurez ya como en edad se le ven algunas como que ya no es güero güero sino que ya empieza las canas pero bueno eso es lo que les quería compartir es interesante ver y ya veremos a ver si al rato nos desmienten o nos afirman vaya quién es esta persona de rojo que quiero que centremos pues la atención en este pequeño en estos 2-3 segundos que pasa esta imagen pero sobre todo pongan atención en esa frase pues no olviden dejar su like seguirse suscribiendo al canal y comenten sobre todo comenten para ustedes quién es esa persona que está ahí de vestido de rojo y que está dando instrucciones a los imperiales ahora lo que quedó del imperio que sabemos que pues esto vendría siendo las nuevas columnas de la nueva primera orden y ahora contra la resistencia curioso nos vemos hasta la próxima amigos les saludos amigo Diego Villa adiós y